Antes nos amábamos Y ahora es mucho más Cuando te beso no puedo explicar Lo que siento en mi corazón por ti No sé qué voy a hacer Si te llego a perder Porque yo sabía lo que iba a sentir Y yo solo no quiero estar Yo sé que es más que amor Baby yo lo siento Cuando estoy cerca de ti Yo sé que es más que amor ¿Qué piensas tú? Palabras no puedo explicar ¿Por qué me siento yo así? Palabras no puedo explicar ¿Por qué me siento yo así? No sé qué voy a hacer Si te llego a perder Porque yo sabía lo que iba a sentir Y yo solo no quiero estar Yo sé que es más que amor Baby yo lo siento Cuando estoy cerca de ti Yo sé que es más que amor Baby yo lo siento Cuando estoy cerca de ti Yo sé que es más que amor ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú?